Hola, buenas tardes! Yo soy el Chabal Ajudanik Hola, yo soy el Chabal Ajudanik y ya tenemos la programa de ICOP y a la gente nos ha ido a la escuela y nos ha ido a la escuela en la escuela de H-Jabal, en el año 24 y nos ha ido a la escuela de Raising Boys y nos ha ido a la escuela, y le voy a ir a la escuela y le voy a ir a la escuela y le voy a ir a la escuela de la escuela este radio 91.5 fm la ratonera o davanti lomático y ya mi pablo que se ha votado ya para privantes de marcha javier de radio de julio con la bala de la vuelta la triste parte promen de radio radio y un tt alejó islántica y citas parte el cóptic está bata su lejales de luma tic celta le tic y sota bateleta yante clima tic te pate scott y copca ética esto holt es luma tic le da radio te pate la bala de la radio ratonera techo de leche la pate luta luma tic oschuk y sobre esta parte luta facebook facebook a cavit expatriate luma tic de marcha sma tic le pues y chas patrón la botanilla no pune tic vistes van a tic y anti xanti bate allí galti giliguet a redes sociales y echar capdix patrón y otanico mike cuban para mí que es luma tic eleta para este espacio crucerial de fronteras cali de castellan com está eeuu y anti estado y anti país y es patrón la orden y un lea otra que se llama la torta de programas de radio y hasta juntic sábado más piscical de la hatia pastic ya pastic tulán y un tema tic y te pate el cóptic de tal es con la tal es con la tic ya nadie te pate el cóptic y ya que su helve tt y pe ya me can de que mantuve este esvazel cóptic la coquia zoom tic shant y chupite loka tic shang captain y palo chope de gente a dijan sol de gente el tinta en tamu de caliguel de tt al etic el ee de mes ajedrez patrón copia al combino a mizpa pues lea julio vocal aval al la auto dicta bate luta promenar radio pues le cae un haznatic de matcha sun o tic de Que les permiten de presentar el video y la gente no va a hablar de ustedes. O sea, llegamos a todos los comentarios. O sea, llegamos a todos los comentarios. Y una vez que vamos a analizar las opciones, vamos a ver a todos los comentarios. La gente está preguntando lo que descarga, y la gente va a hablar de la radio, la gente está viendo lo que estáis viendo, vieleimmeras como el maestro, toda el estos como el gobierno Beach y hay un desastre de las carreteras que utilizan huesos que hacen los jóvenes o el gente Butcher . entonces hice un pintoivity y luego Mutta ich cu Traduz Es como Martín Ramírez La gente se llama Chilé, Banquilé, Quibiné y el club de Tenejapa, Oschuk, Yajalón, Citala, Tila, Municipo Cosingor, Chanal. La gente se llama Martín Gómez Ramírez, Martín González, San Martín Abasol. La gente se llama San Martín Abasol, el municipio de Ococingo, 25 kilómetros. El municipio de Ococingo, el municipio de Ococingo, 25 kilómetros. Con la gente se llama San Martín Ramírez en la ciudad de San Martín Apartario. Se llama el municipio de Ococingo, un municipio de Ococingo, y los pueblos del municipio de Montaña. Con la educación, la educación, la educación, la educación y la educación. ¿Cómo se puede hacer los estudios en la escuela? La escuela es un poco de trabajo. En este caso, hay que ir a la escuela. en la secundaria, pero yo, sin conocerte, yo en la escuela vi, a nuestro, en la escuela, en la escuela, en la primaria, yo en la escuela, yo en la educación indígena vi, yo en la escuela, 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 en el primero, cuando yo creo que, en la escuela, yo en la escuela, el matrimonio es entre la escuela y la escuela en la escuela de la escuela educa, televisión está handle, y las personas, no lo sabes, no lo sé differentiate paul 요emes, y los matrimonios de la escuela, yo antigua, Nosotros queríamos que la escuela no se quiera, pero no lo sabíamos. Cuando trabajábamos que la escuela no lo hiciera. El que salió en la escuela, él le dijo, «¿Y son que están en su casa?» «¿De qué están?» «¿De qué están?» Hay gente que es una de las minas, podemos hacer que acá esta música entre las minas y otros porque es muy interesante. Estamos en el año de la kanpecha y el cicatrizaje de la secundaria. pero al ser el maestro de los discos, nos contamos en el centro del maestro del maestro. Mientras tanto, la gente de los discos, los discos que nos da igualdad, los discos, los discos, los discos, los discos. Todos los discos, los discos, los discos. Se ha comprado una parte de los discos, los discos secundarios. El libro es Populbú, más nada bien el libro de Populbú, antes de que el tema de Pop, Pop, Pop está en la web de Populbú. El libro es Populbú, más nada bien el libro de Populbú, pero el libro es Populbú, más nada bien el libro de Populbú, y el libro de Populbú, más nada bien el libro de Populbú, y el libro de Populbú, más nada bien el libro de Populbú, porque había Inclusión de Populbú, más nada en qué sentido el libro de Jesucristo, en el libro de Populbú. La traducción de Fútbolbú, más nada bien el libro de Populbú, y hayan este, hayan este, hayan este, hayan este, hayan este, este escriptor Nahua, Nietzsabalcoyo. Ahí escribí un poco de un maestro en español, Nietzsabalcoyo. Mi amigo, el poeta, así, de título, ¿verdad? No, aquí hayan este, que una cosa. Pue el poeta o el maestro y el poeta. Y los maestros, los estudiantes, los estudiantes y los estudiantes. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en un momento en que se ve otra parte de los países, y la gente no les puede hacer nada. Y yo no lo conté en el centro experimental, sino hay un centro experimental, porque la gente no se ve muy importante y en la lengua de los países. Hay un campo experimental de Tlopizca, Centro Jovino. Hay una Secretaría de Salud Real antes de ser la Secretaría de Campo. Más tarde de escuchar este proyecto, entonces vamos a dejar las bolitas de Tlopizca y unas pequeñas comunidades. Hay un paquete de ovinos, paquetes de puercos, paquetes de pollos, paquetes de pollitos. Por ejemplo, en el Tlopizca hay un incubador, un centro de incubación de pollos. Aquí hay un paquetes de pollitos. ¿Qué es el Tlopizca? ¿Qué es el Tlopizca? Como, en la Universidad de Gallaudet. Bueno, por ejemplo, yo lo tengo que hacer con el Tlopizca. Yo lo tengo que hacer con el Tlopizca y les gusta mucho más. Yo tengo que hacer con el Tlopizca, que es el Tlopizca y a suerte. Y yo lo tengo que hacer con el Tlopizca. Bienvenidos a este tema de la Universidad de Gallaudet. Bienvenidos a nuestro canal de Gautier de Gautier de Guadalajara. Aquí estamos en el canal de Gautier de Guadalajara. de halle hacha en la bataleta no matic este va a ser solo y acción de la cadíquete binútil de binútil de estela está bien de ateler binútil ya esté la espacial de cibiale ya caibidictis obvié es de binútil hasta la espacial de sun ya nadie que vinútil del número de 8 a meter no más de 8 a de las ciboten de los ancestros martín gómez ramírez reconocer y un t como como mantis y baljaba te manté que esté martín con la ciudad de antiguo este estado nación y el bingham y lichet de vino tílte y el beck de mante con sal de gays de mantec con sal pues ya que la acción merte a copa vayé debil útil de la charla periché le dix magnéticos mantec sería el solitario, y eso siempre lo dijo que solamente fue el batismo yo también iba a decir que fuera una oportunidad con un poco de trabajo con un poco de trabajo y todavía no lo fue sin significar y en mi casa estaba en el pueblo, y en ella se hubiera ido a la casa, a la escuela de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de los Pueblos Guterres. Pero en mi casa estaba en la publicación, y en mi casa estaba en la casa, y en mi casa estaba en la casa. ¡No! Y en mi casa, pues si estaba en la publicación, que es Bile, Martín Gómez Ramírez, técnico experimental de Etiopista, criador de Borregos y Alvita, revista de 1984. La Secretaría de Chicana de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, Dirección de Fortalecimiento de Culturas Indígenas, César Morales, la Junta de Norte y el Norte, la política de gestión de la Universidad de Guadalajara, Había tenido el presidente y mi padre. Ciencias. Había tenido muchas cosas. ¿Con dónde se quedó el Yepes? Te quedaban en el de los extranjeros. ¿No? ¿Ha quedado en la mesa? Pero ya tenía. ¿Ya? ¿No? ¿No? Ha quedado en el de las casas. las casas y de la coradora, la Zotzi, el Chbol, la Cachiquel y la Mamba. Todo era el de la Haccula, la Haccula y el de la Cachulapa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Como mi mamá era el consejo de Oida y mi mamá. Van a la escuela, y mi secretario. Y le dije que la gente iba a pasar por el que se le llamaba. Y la gente iba a pasar por el que yo le llamaba. Y luego la gente iba a enseñar porque no había nada. La iglesia de San Tomás, la Santísima Trinidad, la Iglesia de San Juan, la Capitán de la Iglesia de San Juan, la Iglesia de San Juan, la Iglesia de San Juan. La Iglesia de San Juan, la Iglesia de San Juan, elονida de San Juan, la Iglesia de San Juan, fija forward en auto light, esfuerzos , Estaban contigo como se acababan de llamar y원들. Se acababan de llamar a una vez, como terminaban de las similaciones del cabreras. Ahorita miran mientras observaban a nuestra cuenta la de las cándas. Ella entendía que mi resulta esta en la búsqueda. ¡Muchas los trajes! Tiene laorkinación de las cartas. ¡Muchas los trajes! No, 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 no. ¿Crees que es un poche? El poche era un poche que se vivía en una ciudad de la ciudad, y ella le decía al alcalde, y me dijo que era un poche y me dijo, si me dijo que era un poche, me daba en la ciudad, y me daba en un barco, me daba en la ciudad, y me daba en la ciudad, y nosotros nos apoyamos en Kale, para que el mundo se entienda, no nos están en cuenta. Por ejemplo, un producto de los hombres nos hacen Panamá. Esta es muy bonita, como un sustento. ¡No nos estamosando bien! ¡No nos ayudamos! ¡Cos partan! ¡Porque es el problema! Es un problema, y por defectos, ¡Nos vemos! Por favor, no nos dejamos en la ciudad. No, 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 no. en los principales, en los árboles de montaña de Alcalde, las cosas están muy bien. Pero no hay un cajón de la ciudad de San Tomás. No lo hacía, pero no había ningún tipo de un tipo de un tipo. Pero yo estaba en la escuela, pero no estaba en la escuela. Yo estaba en la escuela, pero estaba en la escuela. Cuando tenía que irse a la escuela, la escuela de la escuela, pero yo la tenía en la escuela. Pero yo estaba en la escuela. Te... y ya está unirte ya walte de lume ocho y a ti mi entidad de burú pamilu me let me diga que me va a leer las coplas de lo que te prepare a irse 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 y yo chaco mucho en el hotel el lema un poco Shivalda Shivald Edición Edición Novelas llantas tal como un error por B de vaca B de burro mal allí se detallan ni una palabra ni una letra, ni coma y ni shalot después de 5 años de su publicación de primera publicación del libro hasta en 1987 87 88 a la 28 a la 28 a la 28 a la 28 a la a la 28 a la 29 a la 29 a la 29 a la a la 29 a la 29 a la 29 a la a la 29 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 29 a la 29 a la 29 a la 29 a 30 a 30 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.